Pronto voy a estar pidiendo o buscando en un cajón Evitando seguir pensando cómo, quién y cuándo Y pensar que alguna vez fue igual Es una forma de empezar el día como cualquier otra Es nada más que no pisar el freno pero sin coche El coche es la noche y buscar en la otra parte del día Que no es el día, poesía, olvidarse de sufrir o no dormir Solamente sucede tan de repente Un estado de la mente, de lamentos y descubrimientos Un recuerdo para los que ya no están En ese barrio En la náusea oxidada Del sexo pasajero Del viajero Veros días Y terminaré Y terminaré Y terminaré Y terminaré Y terminaré ¿Verdad? Y terminaré En la vida En los ciemosos